Susa Ochoa pues está interpretando a esta Dulce en Vencer la Culpa y la tenemos ya totalmente en vivo y la saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Susa? Hola, muy bien. Gracias por tenerme aquí. Oye, ¿cómo ha sido este viaje dentro de Vencer la Culpa? Ha sido increíble, una experiencia súper bonita. Todo el equipo es increíble. El equipo de Rocio Campo, yo siempre se lo digo que estoy muy agradecida porque es un equipo muy apapachador. Y muy protector y nos ayudan a llegar a los niveles de emociones porque es un... especialmente lo que yo viví ha sido fuerte y lo que vive Dulce es potente. Entonces agradezco mucho a todos que me ayudaron a llegar a esos niveles de una manera donde también mi salud mental está protegida. Oye, ¿cómo llegaste a Vencer? Pues llegó de una manera muy bonita. O sea, en realidad yo ya conocía a todo el equipo porque en Vencer la ausencia estaba mi papá. Sí. Y entonces yo desde siempre me encanta acompañarlo. Entonces me la vivo en el set, me la vivo viendo, me la veo aprendiendo con él. Y entonces ahí ya empecé a conocer pues a la producción, conocí a Rossi, conocí... Bueno, ya conocí a Benjamín, pero empecé a convivir más con Benjamín Khan, el director. Y hice una obra de teatro en el helénico que se llamó Carne y ahí me fue a ver Benjamín Khan. Y vio mi trabajo, entonces me buscó para hacer audición para el personaje de Dulce. Y pues así me quedé y yo feliz. Oye, cuéntame un poquito por qué es importante transmitir el mensaje en estas producciones. Sí, o sea, 100% es algo súper importante porque es muy bonito ver algo en la tele con el que te puedas relacionar y puedas aprender. Entonces creo que eso crea una conexión, personaje público, actor público muy bonita. Entonces creo que a veces el pedir ayuda puede llegar a ser complicado y poderlo ver sin necesariamente tener una conexión directa. Creo que ayuda como a ver las cosas de otra perspectiva, lo cual creo que también puede ser muy útil para las personas. Oye, hablando de tu papá, el señor Jesús Ochoa, actorazo, que también ya estuvo en esta saga, pues ¿está feliz? Pues sí, no, mi papá está feliz. Justo como acababa de hacer vencer la ausencia, pues el verme convivir con ese mismo grupo de gente y que me sienta tan en familia con ellos está feliz y le encanta que me lleve también con toda la producción, con los camarógrafos, con los directores, con todos. Le da muchísimo gusto. Jesúsa, la pregunta que les hago a todos los actores de vencer, ¿qué culpa tiene que vencer o tienes que vencer tú? ¿Qué culpa? A ver. Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Creo que ahorita, en este momento de mi vida, creo que alrededor de toda nuestra vida tenemos muchas, pero ahorita justo está bien no... O sea, vencer la culpa de no tener que ir por el camino que la sociedad ve como el correcto. O sea, justo me está pasando ahorita que estoy teniendo experiencias muy diferentes a mis pares y es como, ok, ok, o sea, ver que todos están entrando a la universidad y yo de repente decidí no irme por ese camino, entonces como que me mueve mucho el piso de estoy haciendo mi propio camino sin seguir el de la sociedad y está bien, como que me cuesta el... Es lo que a mí me toca. Eso, oye, pues bueno, para despedirnos invita al público a que no se pierda a vencer. Claro, no se pueden perder y menos estas últimas cinco semanas que ya cada vez se pone más potente y lo que van descubriendo es cada vez más interesante, entonces no se la pueden perder, se va a poner jugoso, entonces no se pueden perder, vencer la culpa a las ocho y media en el canal de las estrellas o por VIX. Muchas gracias, Jesús Ochoa. Un abrazo. Muchísimas gracias, igual. ¡Gracias!